Superar la infidelidad en una relación es un proceso complejo y doloroso, pero no imposible. Requiere tiempo, paciencia y compromiso mutuo. Primero, ambos miembros deben aceptar y procesar sus emociones. Es normal sentir ira, tristeza y confusión. La persona traicionada necesita tiempo para entender y experimentar todas estas emociones antes de poder seguir adelante. Es crucial que la persona que cometió la infidelidad asuma la responsabilidad completa de sus acciones sin tratar de justificar sus actos. La honestidad es primordial en este proceso, reconocer el error es el primer paso para la redención. La comunicación abierta y sincera es esencial para reconstruir la confianza. Ambos deben estar dispuestos a hablar sinceramente sobre sus sentimientos y expectativas. La terapia de pareja puede ser una herramienta muy útil para facilitar estas conversaciones y guiar a las personas en el proceso de sanación. A través de la terapia, se puede trabajar en identificar las causas subyacentes de la infidelidad y buscar soluciones conjuntas para evitar que ocurra nuevamente. Es importante establecer nuevas bases en la relación, como compromisos y acuerdos renovados que reflejen un deseo genuino de cambio y mejora. La persona que fue infiel debe estar dispuesta a mostrar transparencia en sus acciones y rutinas diarias para reasegurar a su pareja. Por otro lado, la persona traicionada también debe encontrar maneras de reconstruir su confianza personal. Esto podría incluir actividades que le brinden satisfacción y una sensación de logro, como hobbies, deporte o educación. Con el tiempo, es posible que la confianza se reconstruya, pero no debe apresurarse. El ritmo lo marcan ambos miembros de la pareja, y cada pequeño paso hacia adelante es un avance significativo. La clave es el compromiso mutuo de trabajar juntos para superar el dolor y construir una relación más fuerte basada en el aprendizaje y el amor. En última instancia, superar una infidelidad y reconstruir la confianza en la pareja y en uno mismo requiere un esfuerzo concertado, comprensión y, sobre todo, una voluntad genuina de sanar y avanzar unidos.